El subsecretario de Reinserción Social de Oaxaca, Valdemar Pérez Canseco, desmintió la información difundida por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que sostiene que el director de la penitenciaría de Iscotel fue removido de su cargo debido a las medidas cautelares emitidas a favor de familiares de dos internos que denunciaron hostigamiento y malos tratos. La Secretaría de Seguridad Pública no determinó remover, ni revocar, ni quitar, ni pedirle la renuncia a ninguno de sus funcionarios. La Secretaría de Seguridad Pública, en este caso la subsecretaría de Prevención y Reinserción que tiene el servidor a cargo, realizó una rotación de directores en atención a las funciones y las temporalidades. En el caso de Iscotel, se llevó a cabo de manera normal porque estaba no encargado y se realizó efectivamente la rotación, sin embargo no tuvo nada que ver en ningún tipo de solicitud por parte de Derechos Humanos ni la aceptación de medidas cautelares. Eso no corresponde a lo que están mencionando en este comunicado. Y reiteró que se trata de rotaciones naturales, pues así lo exige la normatividad en todas las corporaciones policíacas, incluyendo el área que concentra a custodios de reclusorios. Como se hace en cualquier corporación de seguridad, tú sabes que cada determinado tiempo debe de haber rotaciones por determinadas circunstancias y porque así lo establece la ley. Estos cambios fueron llevados a cabo desde el día sábado, que tuvimos nosotros una reunión general y por operatividad y en concierto con nuestra superioridad. Y sobre las presuntas violaciones y hostigamientos a internos. Tienen por supuesto el derecho de realizar la solicitud ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y qué bueno que necesitan estos organismos para vigilar nuestra actuación. Nosotros por nuestra parte hemos realizado la contestación a dichas quejas, hemos tenido ahí el sustento para ellos en el sentido de que hagan las revisiones, hemos tenido visitas por parte de la Comisión Nacional y en parte de sus visitas, pues bueno, nos ha salido una observación ahí por parte de ellos en los que nos ha dado el conocimiento que hay algún tipo de dejación en contra de los internos. Las campañas de aseo para atacar brotes de piojos y el chikungunya sí han provocado inconformidad en una parte de la población interna. Estas tareas las realizan con apoyo del sector salud. Estamos realizando la campaña de corte de cabello y de ahí se originaron algunas quejas que pretendían posiblemente tener ahí algún tipo de trascendencia en el sentido de que pues se estaban tratando de una manera distinta, cosa que es totalmente falsa. Hemos nosotros realizado esta campaña de corte de cabello porque tenemos un brote de piojos y como ustedes saben, pues eso no es solamente hacia el interior de los centros penitenciarios, sino que también es en la generalidad. Igual centramos a un programa de prevención para la chikungunya que ahí la cuestión es hacer la deschatarrización y también hubo quejas porque trajimos muchos botes, ropa húmeda, lugares donde pueda realizarse la crianza de este tipo de fauna. La Subsecretaría de Reinserción Social de Oaxaca es responsable de la administración y el orden de 16 centros de internamiento que albergan a un aproximado de 4.500 reos en el estado de Oaxaca. La sobrepoblación, uno de los temas que persiste en estas áreas, por eso esperan que la apertura del nuevo penal en Tanibé desahogue varios reclusorios que incluso podrían cerrarse definitivamente. Con información de MBM Televisión. www.mBM Televisión.org www.mBM Televisión.org